Muchas gracias, diputada presidenta. Y bien, pues, he escuchado con mucha atención las intervenciones y sí me gustaría solicitar que yo creo que esta es una iniciativa que hemos tenido durante más de un año en la comisión y ahora se piden evaluaciones, se piden seguimientos. Cuando no hemos aprobado la ley orgánica que permita a Finagro, pues, trabajar como todos están observando y con las propuestas que se están haciendo ahora de dos rubros muy importantes como lo son la emisión de vales y la producción de leche. En el caso de la producción de leche, porque yo quisiera que viéramos las cosas de manera más integral, nosotros tuvimos la oportunidad, y digo nosotros, varios diputados, diputadas federales en la Ciudad de México, de conocer la planta de Liconza. Y ahí se nos comentó de esta instrucción que hubo del presidente de la República para aumentar la adquisición de leche de pequeños productores y además también acabar con la importación de leche en polvo. Tienen esta meta al año, a este año, cerrar con cero importación de leche en polvo, porque a eso nosotros es lo que llamamos soberanía alimentaria. Y no a estar hablando aquí de lo que no se hizo durante años, porque fueron los gobiernos anteriores los que dejaron caer la producción, incrementar las importaciones, a pesar de todo lo que aquí están comentando en costos que haya tenido para el país, en términos económicos, de salud, en todos los sentidos. Entonces, sí me gustaría que nos aclararan si esta parte se está trabajando de manera conjunta, o qué está pasando, porque nosotros tenemos otra información en este sentido de las importaciones, y que bueno, pues es importante que aquí lo trabajemos, insisto, de manera integral. En esta administración se nos dijo, se han incrementado a tres mil productores de cincuenta vacas, a más de treinta mil productores, esto es estar confirmando que se está apoyando al pequeño productor de leche, y que bueno, pues también en los acopios se han incrementado de once a ochenta y cinco. Y esto por lo que nosotros reconocemos y ubicamos como la soberanía alimentaria, y no solamente estar solicitando de manera muy reiterada que no se hagan los ajustes correspondientes en materia presupuestal, sobre todo por lo que acaban de decir de fideicomisos y el fondo de Finagro. No es un asunto particularmente a este sector, lo hemos estado analizando en todos los sectores del gasto público, y por la situación económica por la que pasa el país, es más que urgente que todos nos apretemos el cinturón, y estoy hablando de todos los poderes del Estado. Entonces, más vale que hagamos un análisis también en la Cámara de Diputados, qué más podemos ahorrar, qué más gastos podemos evitar. Si antes teníamos centros de estudios, pues ahora vamos a tener que prescindir de ellos, a pesar de todo lo que implica para el desarrollo del trabajo parlamentario. Pero primero están los grandes rubros en salud, en alimentación, en educación, antes que estar, pues, trabajando o sirviéndonos de estos servicios de los que podemos prescindir como diputadas y diputados. Hagamos un análisis integral, serio y muy responsable de esto que estamos analizando en cuanto a la eliminación de fideicomisos. Y bueno, pues, el que también nos hayan dejado aquí la deducibilidad al 100% en cuanto a los vales, es una propuesta muy interesante que sí me gustaría revisar con mucho detenimiento. Pediría, nos dejaran datos para cualquier duda que sea al respecto. Y claro que sí, todo lo que tenga que ver con que el consumo, los ingresos de más bajos deciles no tengan esta, como lo decía ahorita Antonio Ortega, que hacer a estos contribuyentes cautivos, los que más aporten. No, al contrario, vayamos revisando esta parte y bueno, pues, sí, insistir en que seamos muy serios, muy responsables a la hora de los planteamientos sobre la austeridad en este país. Ya se acabó el tiempo en el que todos los gastos que hacían en fideicomisos, los derroches, el oscurantismo en el uso de recursos, pues, ahora que ya no lo tienen, esa es la demanda que estamos viendo como cada vez es más reiterada. Y no, no lo vamos a cejar. Esta política de austeridad en el país es urgente, es necesaria y nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir en esta austeridad. Entonces, llamo a que ya hagamos el dictamen de esta ley orgánica que tenemos de hace un año que no hemos dictaminado y que, bueno, pues, incluyamos estos preceptos. Pero aclaremos cómo estamos trabajando de la mano en el caso de los vales para esto de la deducibilidad y en el caso de la leche para bajar el porcentaje a cero de importación de leche. Y en el caso de el incentivo o el apoyo que lo está habiendo a los pequeños productores, nos digan cómo se está trabajando directamente en el caso de Liconza con la adquisición de productos nacionales. Muchas gracias, presidenta. Al contrario, muchas gracias.